Empezamos jugando a cuáles. Los participantes tendrán que contestar preguntas con tres opciones. Cada pregunta correcta suma 10 puntos. Bien, cinco para cada uno directo en el cuáles. Arrancamos con Tomás. ¿Está preparado Tomás? Les pido que griten un poquito. Hablen para afuera, dijo la abuela. ¿En qué obra de William Shakespeare está inspirada la película El Rey León? ¿En Otelo, Hamlet o El Rey Lear? Eh, ve, Hamlet. Hamlet, la respuesta es correctísima. Muy bien, Tomás. Segunda. ¿Cuál de estas remakes del género western fue protagonizada por Tencent Washington? Los Siete Magníficos, Diango o Django sin cadenas o El Tren de las 3 y 10. Eh, ve. O El Tren de las 3 y 10. El B, o sea, Django sin cadenas, la respuesta es incorrecta. Los Siete Magníficos. La de Django fue Jamie Foxx. Claro, Los Siete Magníficos es una película con Jules Briner, la original. Un ed en caso. La segunda, que es la de Denzel Washington, la dirigió Antoine Foucault, que es el mismo director que lo dirigió en varias películas. Cuatro películas de Justiciero, Día de Entrenamiento. Son casi de día actor y director fetiche. Bien, muy bien. Como Campanella de Darín, ponele. Algo así. Ponele. Sí, algo así. Eh, perdón. ¿Qué cantante interpreta a la muerte en la película El Lado Oscuro del Corazón de Eliseo Zubiela? ¿Nacha Guevara, Patricia Sosa o Adriana Varela? Eh, C. Adriana Varela. No señor, Nacha Guevara, la opción A. Cuarta. En la película Tiempo de Valientes, ¿qué consumen Diego Peretti y Luis Luque en el auto del policía? ¿Hamburguesa, marihuana o cerveza? B. Marihuana. ¿Cómo dice? Marihuana. Marihuana, la respuesta es correctísima. ¡Oh! Acordate, Tomás, de enojarte un poco. Grítame. Dale. No por nada, no porque estés sordo ni que tengas... Sino que la gente en televisión grita. Ok. No es gente que esté bien. No es como en el cine. La gente en televisión grita. Grita, está con papeles, el rating... No sé, ya te llamo, viste. Esto es un clima de histeria. No pasa en este programa, pero habitualmente es así. Sí, sí, sí. En la trama, ¿de cuál de estas películas viajan en el tiempo? ¿Brasil, Blade Runner o Doce Monos? Doce Monos. Sí, señor, correcto. Tual Monkies. Para mí, película que cataloga como gran actor y dejar de ser facha a Brad Pitt. Sí, es una de las películas de Brad Pitt. Que hace de loco, se rapa el pelo. Exacto, se caracteriza. Ya, digamos, igual esa es una época muy importante de Brad Pitt porque tiene el club de la pelea. Claro. Y después... ¿Es antes el club de pelea o después? No, es después. Por eso es después, claro. Pero, digamos, en cadena, Doce Monos, el club de la pelea y después ya directamente se recibe como actor de, digamos, de cine, de autor, con Siete Años en el Tíbet, que filma acá en Mendoza, con Jacques Jacques Zanó. Y después muchas otras que ha hecho ya magistralmente, con Tarantino, la de los nazis, como es. Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria. Exacto. Un montón de películas, Fury, un montón de películas buenísimas. Bueno, muy bien, hasta acá. Después vemos cuántos sumó Tomás. Vamos a jugar con Renata. ¿Cuál es la primera pregunta? Renata dice... ¿Quién personificó a Ernesto Guevara en la película El Che? John Penn, Benicio del Toro o Rodrigo de la Serna. Benicio del Toro. Correcto, señorita. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama la criatura que adopta el protagonista en la película Kremlins? ¿Gismo, gizgo o gismo? C. Gis, o sea, gismo sería gismo o sería gismo. Gismo. Bien, gismo. Es correcta la respuesta. Bien, la C. Ah, ¿tengo un gismo? Sí, no hay que mojarlo. No hay que mojarlo ni alimentarlo después de la medianoche porque se reproduce y se convierte en gremlins. Sí, claro. Como mi Paraguay. Mi Paraguay lo mismo. Sí, yo tenía un tío así. Lo mojaba, le daba de comer después de las 12 de la noche y se reproduciera como... Bueno, la familia de mi Paraguay también. Le entraban, se duchaban mientras comían chipá. Entonces salían cremiditos paraguayos por ahí. ¿De qué etnia es el niño que protagoniza la película Testigo en Peligro, Renata? ¿Amish, Menonita o Gitano? ¿A, B o C, Renata? Arranque, Renata, por favor. Sí. ¿Cómo dice? C. ¿C o no? ¿Qué dijo? ¿C? No. ¿A? Upa. ¿Cómo? B. B. Incorrecto, señorita. Era la A. Amish. Gran película, ¿eh? Gran película con Harrison Ford y el niño era Lucas Haas, que después obviamente se convirtió en un actor muy importante, pero es un peliculón. Harrison Ford lo tiene que proteger porque fue testigo de un asesinato. Papá, la vamos a ver. No, no me la acuerdo tanto esa. Clásica. No me la acuerdo tanto. Capaz que me la acuerdo, pero no me la acuerdo ahora. ¿En qué película la empresa, Tyrell Corporation, fabrica replicantes? ¿En Joe Robot, inteligencia artificial o Blade Runner? La B. La B es incorrecta, es la opción C, Blade Runner. Último para Renata. ¿Quién interpreta al asesino de la película Pecados Capitales? Kevin Spacey, Tim Roth o Alec Baldwin. A. Kevin Spacey, la respuesta es correctísima. Muy bien. Ay, que llega al final y... Cómo me gusta contar el final de esta película. Me encanta porque tiene 20 años. Me encanta que el tipo ahí dice, no, no lo maté, no lo maté. No pierdas la cabeza. Eso, le mandan un regalo. Todo lo que había logrado Brad Pitt en esas películas que no hablamos antes lo tira por la borda en esta escena porque es un desastre. Viste que se agarra la cabeza y dice, no, no, yo la he... Es una cosa tremenda. Pero es una gran película de David Fee. Pero no está mal tampoco. Vos decís que la escena final... Está un poquito exagerado. Está un poquito exagerado. Y qué querés, le mandan la... ¿Qué? Es cabeza de un imparto. Le mandan la cabeza de la mujer. Sí. De Gerard, no le den, no le den. Se la da. Peliculón. Termina así. No la vean, realmente no la vean. No, véanla. Pecados Capitales. ¿Quién no la vio? Su película. En inglés, Seven, ¿no? Pecados Capitales. Buenísima. Y el asesino es Kevin Spacey. Gracias. Excelente, Harry. Qué bueno que vengas atento hoy, ¿no? Franco, ¿estás preparado para jugar? Estoy preparado. ¿Cuáles cinco preguntas? Y dice, la primera de ellas... ¿A qué músico interpretó Carrie Oman en uno de sus primeros papeles? A Sid Vicious, a Jim Morrison o a Elvis Presley. Sid Vicious. Sí, señor. Correcto. Muy bien. Segunda. Es la película Monsters, Inc. Monster, Inc. ¿Cómo llama Boo, la niña que cuida a los monstruos, a Sullivan? Gatito, conejito u osito. Ah, gatito. Sí, correcto. Bien. Bien. Sí. Y gato. ¿Qué le corta Eddie Cabot al policía que tienen de rehén en el film Perros de la Calle? ¿Una oreja, un dedo o el cuero cabelludo? B, un dedo. Un dedo incorrecta. La oreja como bando. Es una de las escenas más terribles que ha firmado Tarantino. A pesar de que Tarantino no lo muestra. O sea, no hace un primer plano de eso. Saca la cámara. Saca la cámara. Ves las sombras, la música y los gritos y es espantosa. Es aterrador. A veces es mucho mejor que mostrar. Sí, obviamente. Yo le dije a Quentin eso, le dije. ¿Le dijiste? Le dije a Quentin, no cuentes todo. Vamos, caballero. Bueno, acá está Franco para esperar y decirnos si cuál de estas películas corresponde a lo que se llama el cine negro. La mujer del puerto, barrio chino o festín desnudo. Ah, la mujer del puerto. No señor, barrio chino. Último para usted, Franco. ¿Cuál de estos actores es hijo de Martin Sheen? Emilio Esteves, Rob Lowe o Ben Stiller. Rob Lowe. No señor, Emilio Esteves. Porque el verdadero apellido de Martin Sheen es Esteves. Es Esteves. Sí, sí. Emilio Esteves es el hermano de Charlie Sheen. Bien. Y Martin Sheen es hijo de españoles. No, mamá, son primos de Andrea Esteves. Gracias, Nico.